de la paz y la seguridad en Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Juan Rivadaneira, consultor, analista, lo invitamos para partir este diálogo con una evaluación de los seis meses de gobierno, sabiendo de que en el vértigo político ecuatoriano estamos ya en los prolegómenos de una campaña electoral, ya en septiembre tendrán que inscribirse candidaturas, elecciones presidenciales y legislativas en febrero del próximo año, es decir, aquí no se para por esta dinámica, mientras los problemas siguen esperando soluciones definitivas estructurales, como el tema del empleo, la pobreza, etcétera, la salud, la educación. ¿Cómo valoraría inicialmente estos seis meses de gobierno Juan Rivadaneira? Muy buen día. Gracias Miguel, encantado de estar en su programa, un saludo a la importantísima audiencia de Radio Democracia, es un real gusto estar acá. Creo que hay que intentemos poner dos puntos de comparación, dos momentos en el tiempo. El uno es el veintitrés de noviembre del año pasado cuando el presidente de la república pronuncia su discurso en la asamblea nacional. En ese momento el presidente tenía sesenta y cinco por ciento de validación positiva por parte de la ciudadanía, y el noventa por ciento de la gente tenía pesimismo sobre el futuro. Datos, no opiniones todavía. El segundo punto, pongámoslo el viernes pasado, que fue cuando el presidente acude a dar pues su informe a la nación, y llega con el sesenta por ciento de validación positiva, y con un setenta por ciento de personas en el Ecuador, con optimismo sobre el futuro. Quiero poner estos dos datos sobre la mesa, que son datos de opinión pública, ¿Sí? Un poco para entender qué ha pasado en estos seis meses, que es su pregunta a Miguel. Es el resultado, pues, de la primera parte de un gobierno, pues, muy corto, de apenas dieciocho meses, que vino, pues, a concluir un mandato del presidente Lazo, recordemos la muerte cruzada, y que, pues, más bien se esperaba un gobierno, y que creo yo, en lo personal, que es un gobierno más de orden táctico, que de orden estratégico, por un tema de tiempo, y me explico. Plantearle al Ecuador un programa de cuatro o diez años, cuando es un gobierno de apenas dieciocho meses, creo que es muy complejo, y acudo al sentido común. Y me parece que el presidente Novoa lo que ha hecho es una serie de acciones que pueden conducirle a él a febrero del año veinticinco para ganar una elección que después de cuatro años podría convertirse en una reelección. Ahí podríamos tener ya más un plan estratégico de hacia dónde puede ir el país, pero por lo pronto hemos tenido muchos temas de orden táctico. ¿Y a qué voy con la táctica? Que ni bien el presidente entró al gobierno, había, pues, muchas dudas de hacia dónde iba a tomar el destino, de si su juventud le iba a permitir o no, pues, desarrollar algún programa, y llegó el nueve de enero. El nueve de enero es un día que los ecuatorianos nos acordaremos dónde estábamos ese día a las tres de la tarde, a la una de la tarde, a las dos de la tarde, en que en vivo se los ecuatorianos pues tuvimos un momento muy complejo de de miedo, y eso derivó en la prioridad del presidente que fue la seguridad. ¿Y qué hizo? Pues, decretó el conflicto armado interno, declaró el estado de excepción, puso a militares y policías en las calles, y me parece que las personas, los ciudadanos, han visto que, pues, un mandatario, pues, tomó su prioridad, con todas las restricciones que tiene el estado ecuatoriano, porque yo sí creo que de esta salimos con ayuda internacional, no con los recursos escasos que tiene el estado ecuatoriano, y por ende el gobierno. Lo cierto es que el presidente tomó una decisión, y eso les llevó al famoso ochenta por ciento de aprobación, ¿Sí? Que si nos quedamos con la mitad de la película, el presidente baja de ochenta, sesenta, pero si nos quedamos con la película completa, el presidente inicia con sesenta, y hoy se mantiene con sesenta puntos positivos, lo cual eso, pues, da, me parece a mí, un mérito, ¿Sí? De sostener esa aprobación, y haber hecho ¿Qué? Uno, atender algo de la seguridad, creo que la percepción, con todos los problemas que todavía ocurren, con toda la violencia que todavía existe, pero la gente sintió que alguien tomó una decisión un poco más fuerte, acordémonos el decreto ciento once, Miguel, que decía, pues, incluso puso los nombres de las bandas. Identificó. Y usó el verbo neutralizar, que creo que fue lo que la gente estaba de alguna u otra forma esperando que alguien tome esa decisión. Dicho eso, el presidente arma una mayoría en la Asamblea Nacional. Podemos, pues, tener una opinión si a la gente le gusta o no le gusta la mayoría que él construyó. Lo cierto es que le permitió aprobar cinco leyes urgentes. En los hechos, le permitió aprobar cinco leyes urgentes, y me parece que con eso, su agenda legislativa de alguna u otra forma fue evacuada. En el tema de la economía, mire, yo he seguido la opinión pública quince años, y la conclusión a la que llego el día de hoy, es que siempre nos topábamos con que el setenta por ciento de los problemas de los ecuatorianos eran la economía, pero hoy la inseguridad tiene una carga tan alta que es el cincuenta por ciento de las preocupaciones como prioridad de la mayoría. Sin seguridad no hay desarrollo, ¿no? Por supuesto, y ahí creo que hay una línea interesante, Miguel, del informe a la nación del día viernes, que creo que pocos le han dado atención, y el presidente dijo una frase, ¿sí? Más allá de lo del tiempo que tomó y los videos, dijo, la paz se consigue no solo con balas, palabras más, palabras menos, y creo que eso es importante, yo le sumaría algunas experiencias internacionales que llegaron a la conclusión de que la paz sostenible no se logra solamente con balas, sino también con desarrollo social, un poco lo que lo que usted decía al inicio de esta entrevista, que siempre lo dicen en Radio Democracia todas las mañanas, el tema de la paz social, y creo que eso le ha dado al Ecuador al menos una señal de por dónde iría el famoso nuevo Ecuador, que muchas personas se preguntaban, ¿eso es un eslogan de campaña? ¿Es apenas una construcción de marketing político? Creo que el presidente le está dando algo de contenido, dijo, no transo con las mafias, no transo con la narcopolítica, voy a atender el tema social, y creo que el presidente sube las expectativas cuando pues habla del gobierno que resuelve y el presidente que resuelve, porque bien usted decía Miguel, hay problemas estructurales en este país, y que no se van a resolver en pocos meses, pero sí se podría construir una suerte de camino, si tocamos la economía, en la economía, pues pocos veían la luz al final del túnel en diciembre pasado, recordará usted Miguel, decían pues cómo se va a pagar el sueldo y el sobresueldo, con los retrasos que todavía existen, ¿sí? Y el ministro de finanzas ha estado ayer activo en la prensa, ha ido a la asamblea nacional, un poco a comentar sobre el estado, la negociación con el fondo monetario, si es que la negociación termina cerrándose, falta pues el directorio que apruebe el acuerdo ya alcanzado a nivel de staff, como se conoce, podría ser que el segundo semestre del Ecuador económico sea un poco mejor que el primer semestre, ¿sí? Porque siendo una economía no tan grande, esa cantidad de dinero que puede venir, no toda, por supuesto, el fondo monetario hará un primer desembolso y quizá un segundo este año, dependiendo cómo quede la el programa, pero lo cierto es que pues otros organismos multilaterales podrían sumarse a financiar al Ecuador y darle algo más de oxígeno a la economía. Me parece que eso le ha venido bien al Ecuador, sin duda que falta mucho, sin duda que los problemas son estructurales, sin duda que falta experiencia en algunos funcionarios todavía para que están más familiarizados con el sector privado que con el público, pero creo que muy pocas personas tenían pues en su radar que después de seis meses en un país tan convulsionado, el presidente mantenga la popularidad y la la pues la visión afirmativa de los ciudadanos después de estos primeros seis meses que han sido bastante movidos. Ahora hay hay problemas evidentemente en medio de un conflicto armado interno, los estados de excepción, si es disuasivo y genera cierta confianza en la población la presencia de fuerzas armadas, es indudable, pero también hay otros problemas que eventuales está pendiente del empleo, algo se ha hecho, el tema de la crisis eléctrica también se ha logrado enfrentar, parar lo que era una tormenta, los cortes de energía eléctrica, pero hay que ir enfrentando los temas estructurales para dar soluciones al mediano y largo plazo. Absolutamente, parafraseando un poco cuidándole algo de sentido al nuevo Ecuador y a los viejos problemas, porque el presidente quiere plantearle un nuevo Ecuador, pero tiene que atender viejos y estructurales problemas, porque el tema del déficit presupuestario, Miguel, usted por muchos años, yo incluso lo leía usted cuando tenía la columna aquel ya en diario el comercio, siempre tocaba el tema de la seguridad social usted, con mucha profundidad y con mucha preocupación, y creo que ese es un tema que poco se ha abordado en esta administración, y creo que es una, vamos a decirlo de una manera resumida, es una bomba de tiempo, y es muy complejo lo que tiene que hacer el país para sostener al sistema de seguridad social, eso es algo que podría venir, yo espero, en una, pues en un siguiente mandato, si es que el presidente Novoa gana en febrero, o si gana alguien más, tendrá un horizonte de cuatro años, y ahí tendrá un problema estructural que resolver, hay un problema sin duda de atrasos, de las finanzas públicas, del déficit presupuestario, que se iban a obligar a tener una suerte de corrección, yo sé que a la izquierda no le gusta cuando se habla de la corrección fiscal, pero finalmente, pues, si es que los ingresos son menores a los gastos, algo habrá que hacer, me parece a mí que el gobierno va a intentar hacer una serie de medidas a nuestros próximos meses, seguramente no estructurales, porque no le dé el tiempo, ¿Sí? Pero tendrá. Sentar las bases al menos. Pero al menos sentar las bases, y creo que, pues, de ayer hubo una discusión, ahora que veo un periódico que usted tiene sobre la mesa, el ministro de finanzas dijo algo que es muy cierto el día de ayer en la Asamblea Nacional. Los documentos que se aprueben con el Fondo Monetario, no es que es por gusto que van a ser públicos, tienen que ser públicos, ¿Sí? No es por gusto, van a ser públicos, y va a existir la hoja de ruta que el programa que tiene que tener el Ecuador para, pues, acceder al resto de desembolsos. No llega un cheque de cuatro mil millones de entrada, va a haber un primer desembolso, y luego un programa que el Ecuador se compromete a cumplir, y eso lo sabrán los ecuatorianos, y ahí quizá ya haya una ruta económica, Miguel, de hacia dónde tiene que ir la economía, acompañada de un programa, pues, de asistencia, porque mire, un país que acude al fondo no es un país, pues, que está con una economía bollante. Un país que acude al fondo es un país que tiene una necesidad, y el ministro explicaba claramente que es una asistencia cuando hay un problema en balanza de pagos, y eso es lo que está haciendo en este momento el ministro, por supuesto, con la dirección del presidente. Y ahora, Juan, ¿Cuánto daña la política? Porque siendo importante en democracia los partidos, los movimientos, la Asamblea Nacional, ¿Cuánto daña? Porque ayer le le pedían casi los detalles, si uno está, y lo conoce Juan Río de la Neida, en negociación uno no puede dar los detalles, como pedían con una reforma penal el que se den las investigaciones reservadas, es decir, ¿Cuánto daña esto? Sin duda que daña, y la pregunta es si daña por desconocimiento o es a propósito, dejémoslo como pregunta para no poner una hipótesis sobre la mesa, pero lo cierto, ¿Sí? Es que por supuesto que se han se han observado en los últimos días las cifras que el presidente de la república presentó en el informe. Recuerde usted, Miguel, que siempre el ejercicio que los presidentes de la república han hecho es entregar un informe a la Asamblea Nacional, antes al Congreso Nacional. Se entregaba el informe ¿Para qué? No para que lo archiven en un cajón, para que vaya a una comisión, para que sea tratado, para que después vaya al pleno, y sea discutido, y se pueda haber un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que sin lugar a dudas tiene una altísima relevancia en democracia, ¿Sí? Al tener alta representatividad de quienes fueron elegidos, pero ahí más bien deberían brillar todas las observaciones económicas de las cifras que se han hecho al presidente de la república, y a los datos presentados en el informe. Por eso es que la política me parece que puede ser muy buena, pero si es que se la ejerce, pues, con la recurosidad, con la responsabilidad, con los argumentos, con la información, y creo que puede generar incluso una virtuosidad en la en la en la existencia de la oposición, que por supuesto en democracia es necesaria. Ahí estará la pregunta de si los partidos políticos tienen equipos suficientes para que puedan hacer un análisis más o menos riguroso de una página del informe económico, porque si no todo queda en en fuegos artificiales, Miguel, ¿Sí? Y queda en una crítica basada en lo que me parece, ¿Sí? Y creo que ahí, pues, hay falta de rigurosidad, y esperemos que ojalá los asambleístas brillen, ¿Sí? Presentando las observaciones al informe, pero las observaciones, pues, argumentadas. Penosamente se antepone el discurso político antes que el sustento sobre la base de realidades, y eso ocurre también en la Asamblea Nacional. Ahora, grandes problemas, ¿Y cómo sentar bases ciertas? Usted citaba el tema del seguro social, ¿Cómo sentar las bases por lo menos de esto? Bien, me parece que otra señal interesante que podríamos ver en los próximos meses son ya mensajes o decisiones que veamos desde la presidencia de la república, porque si es que en Nuevo Oa se presenta y gana la elección, pues, tendrá que, casi que es una extensión de este mandato, ¿Sí? Y tendrá que seguir con sus políticas públicas. Me parece que hay una responsabilidad del gobierno de presentar, y han presentado un plan dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, pero quizá una hoja de ruta un poco más extensa, próxima a las elecciones, porque va a haber, si es que ganan o hubo, habrá un empalme, nada más, simplemente es un cambio, no habrá necesariamente un cambio de gobierno, ¿No? Sí, quizá el presidente refresque las las filas de ministros, que esa es una posibilidad. Pero va a generar certidumbre de alguna manera, porque en el poco tiempo que tiene, año y medio, pudiera desarrollar en los cuatro años siguientes. Por supuesto, y ahí creo que pasa de la táctica a la estrategia, y creo que ahí podemos más bien, desde todos quienes intentamos ayudar a construir opinión pública, a pedirle, pues, al gobierno que, pues, una vez que, y todos entendemos que hay una elección de por medio, pero que ya, por supuesto, se vayan rumbando un plan estratégico para resolver estos problemas del Ecuador en los próximos cuatro años. Usted hablaba en una anterior entrevista sobre el tema laboral, ¿Sí? El líder sindical hablaba sobre la reforma al código del trabajo. Mire, yo desde que tengo más o menos recuerdo, he escuchado la reforma al código laboral, y que exista un nuevo código laboral. Me parece que hay un claro problema, hay una, perdón por lo que voy a decir, Miguel, hay una maldición del treinta y pico por ciento en este país, de personas que tienen un empleo fijo, un empleo formal, una suerte de previsión en su vida, su vida se vuelve algo predecible, pero el resto está al a la deriva. Se habla de los derechos adquiridos que, por cierto, están consagrados y hay que respetarlos, pero no se habla de que hace cinco millones de cuaternos que no tienen nada. Por supuesto, ¿Y qué hacen ellos? Esperar a que la discusión, pues, se adapte a que el resto de gente que tiene un empleo permita que entren ellos a tener oportunidades. ¿Qué pasa con los jóvenes, Miguel? ¿Qué pasa con la población migrante? Cuando uno ve el neto de cuántas personas salen y cuántas personas regresan al país, la población, pues, se dice, creo, creo que con 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 cierto cuidado en edad productiva, porque todas las edades son productivas, pero entre dieciocho y treinta y cinco años, que están iniciando su edad productiva, pues, muy pocos están regresando. Y ese es un problema con con visión hacia el futuro, que por supuesto, un estadista, un gobierno, tendrá que verla y atenderla, Miguel. Porque la gran pregunta es, ¿Qué hace hoy un chico que sale de la universidad o de un colegio técnico o de alguna, o si se prepara en una tecnología, en un tecnológico? ¿Qué hace el siguiente día? O puede tener una oportunidad de encontrar un trabajo propio, ¿Sí? Y si no, ¿Quién le da trabajo? Esa pregunta se están haciendo muchas personas en la mañana, en el en al mediodía y en la noche en su casa, ¿Sí? Y creo que ahí viene la respuesta ya en el Ecuador que resuelve, como decía el presidente Novoa en el informe, porque el presidente se está proyectando como una persona que resuelve problemas. Y si bien el tema de la seguridad sigue y continúa, uno ya mira en la opinión pública cómo comienza a crecer la preocupación por el tema de la economía, ¿Sí? De la propia gente, por supuesto, que no ve y no encuentra rápidamente una opción laboral. Ahora, hay que decirlo, temas complejos como la inseguridad en medio de un conflicto armado interno, tampoco se va a solucionar en muy poco tiempo. Esto es de larga data, de largo aliento en el que el Estado tiene que estar preparado. Y el Estado y el gobierno tiene que contarle al Ecuador y a los ciudadanos cuál es ese proceso, suerte de narrativa, esa suerte de pedagogía política que tienen que hacer los gobiernos primero para magnificar el problema. Si le ponemos tres fases a la lucha contra la inseguridad, recuerde usted, Miguel, que nos preguntábamos hace muchos años, la famosa isla de paz, y se decía, ¿Por qué Colombia teniendo tantos problemas? Perú teniendo tantos problemas, Ecuador no los tenía. Después, pues, esta suerte de la ruta de la droga, recordemos. Nos descuidamos, hay que decirlo. Que se hablaba de que Ecuador se convirtió en una suerte de la ruta de la droga, y hoy la tercera etapa, Miguel, es el control del territorio. Cuando uno mira, pues, la información, organizaciones como Inside Crime, que ha hecho un gran trabajo, un despliegue de dónde están las bandas en el país, uno mira las ubicaciones y ve cómo hay ahora el control del territorio. El gobierno y el estado le están contando a la gente lo que está viviendo el día de hoy, y decirles que con los recursos limitados que tiene, puede atender hasta donde llega, yo sí soy un fiel creyente de que de esta no salimos solos, Miguel. Las señales interesantes van a venir, y creo que han venido un par ya, por ejemplo, la virtuosa relación con los Estados Unidos, que me parece a mí, al menos de lo que yo registro, no he visto tantos funcionarios importantes del gobierno norteamericano que hayan venido al Ecuador en tan corto tiempo. Al Ecuador hablar de temas de narcóticos, de defensa, de seguridad, ¿sí? Incluso los acuerdos que se consiguieron en el gobierno anterior que hoy ya están en práctica del tema de control marítimo, eso es muy importante porque de esta no salimos solos. Mientras más apoyo internacional exista, va a haber una tendencia, o al menos una señal, de que podemos tener un camino de solución. Claro, esto evidencia también de tomar conciencia, Juan, de que es un problema serio el que estamos viviendo en el Ecuador. No es cuestión de un estado de excepción, no es cuestión de un periodo, sino un trabajo permanente para lograr la paz. ¿Cuánto demoraron países como Colombia y México? Y además de ser permanente, además de que toma tiempo, involucra a todos, Miguel, porque vamos a decirlo de una forma muy popular, nadie se puede hacer el quite aquí. Me parece que hay muchos sectores y hoy, por ejemplo, el sector privado hace esfuerzos adicionales también, un poco, pues, para mantener su operación incurriendo en nuevos gastos de seguridad, pero también participando en iniciativas ya más de orden público para poder colaborar, ¿Sí? Precisamente con este déficit que tiene el gobierno para poder atender y las restricciones que tiene al momento de generar los operativos. Y me parece que la sociedad civil también está preocupada. El periodismo, pues, ha mostrado una preocupación enorme sobre este tema, dándole espacio para ser tratado, pero sin lugar a dudas, pues, si es importante entender cuál es el horizonte y creo que es el gobierno quien es el llamado a dar una señal, ¿Sí? A liderar procesos. Pero hay sectores, a propósito de lo que señala Juan Riva Daniela, sectores como el productivo, que deben entender, déjeme decirle, vimos en su momento, hace décadas, experiencia como la colombiana, al comienzo no se entendió, hace muchas décadas, no se entendió la problemática de la inseguridad, la violencia, y luego tuvieron que poner lo que no pusieron en su momento, tuvieron que poner el doble, el triple, o el cuádruple de recursos para enfrentar ya una realidad. Por una serie de razones he podido conocer dos experiencias, algo de la colombiana y algo de la mexicana, Miguel, y la participación del sector privado, y creo que ha pasado historias similares como las que usted retrata, que pasó el tiempo y el involucra el involucramiento era menor y tuvo que ocurrir lamentablemente algo muy grave, ¿Sí? Para que básicamente muchos entren, como se dice, en la calle, con plata y persona, y decir, miren, ¿Dónde tenemos que apoyar y qué tenemos que hacer? Porque, miren, el sector privado, la empresa privada, no tienen su competencia a la seguridad, no tiene la competencia a la seguridad, y eso hay que tenerlo muy claro, pero puede hacer una serie de apoyos, ¿Sí? Con sus equipos, incluso con recursos, incluso, pues, con la sabiduría que tienen sus propios esquemas operativos de control de mercadería, para poder ayudar con inteligencia, ¿Sí? Al sector público, pero creo que hoy hay mucha más conciencia de parte de buena parte del sector productivo, ¿Sí? Que se ha involucrado en temas de seguridad, se los ve trabajando con la policía, se los ve trabajando con los militares, obviamente que no pueden, pues, salir al público, porque su rol es otro, ellos tienen que sostener, en cambio, el otro problema, que es el económico. Recuerde que nueve de cada diez empleos formales están en el sector privado, y eso hay que cuidar, porque lo peor que podría pasar es descuidarse de eso y que caiga esa esa cantidad de personas que tienen hoy un empleo gracias al sector privado, y me parece que el sector privado ha hecho esfuerzos adicionales, miren los impuestos, y las contribuciones que se han puesto, o sea, creemos que eso puede pasar por desapercibido, pero no es así. En la última reforma tributaria, pues, el aumento del IVA, que fue de todos, por supuesto, porque el IVA golpea a todos los que los que los que compran y que tiene una esa mercadería IVA, y y pagan un poco más, pero también las contribuciones que tuvieron las empresas, que tuvieron los bancos, que tuvieron las cooperativas, ¿Sí? Y que por supuesto eso lo que le da al gobierno son recursos que no tenía y que puede usar para los temas de seguridad. Entonces creo que el sector privado también ha hecho un gran esfuerzo, ¿Sí? Quizá pues poco reconocido por la ciudadanía, pero me parece que no es menor decirlo y públicamente como en los espacios de Radio Democracia. Juan, entre tantos temas apremiantes, ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Son dos y me parece que el presidente está haciendo, pues, lo que puede con lo que tiene en el tiempo que le tocó, y es la seguridad y es la economía. Me parece que sin lugar a dudas hay muchos temas adicionales que podríamos poner sobre la mesa. ¿Cuáles son las relaciones internacionales que tiene el Ecuador? ¿Cuáles son otros temas, sí, que pueden quedar por desapercibidos en esta prioridad? Pero habiendo tantos frentes, ¿Sí? Es la seguridad, Miguel, y creo que el gobierno, y por eso se explicaría, sí, creo yo, porque la gente, pues, mantiene un respaldo positivo al presidente, y es porque vio una acción, una acción que esperaba, que estaba esperando por tiempo, y eso creo que le ha venido bien, y por eso se explicaría la cifra. Y en la economía creo que es el gran desafío, el gran desafío de fondo, por decirlo, es la economía, porque además, en la seguridad, y en la gestión de la inseguridad, también viene el desarrollo económico. Recuerde todas las iniciativas de la reconstrucción del tejido social, de cómo hay lugares en que, pues, el desarrollo de los chicos que están alrededor de un barrio, ¿Sí? Cómo les puede cambiar la vida tener una cancha de fútbol en lugar de un parque mal tenido, ¿Sí? Que puede más bien ser un lugar de encuentro para otro tipo de vicios. Creo que hay un gran desafío en términos de cómo se reconstruye a la sociedad ecuatoriana, más que nada a los jóvenes, porque también hay un tema adicional, Miguel, que no hay que dejarlo de ver. Esta suerte de apología de la persona que está en el negocio del 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 narco, con todas las series y películas que aparecen en los en los en las en las plataformas digitales. Sí, que por supuesto eso también, y mire, cuando uno conversa, pues, con las con los expertos en seguridad, también tienen un desafío, porque muchas personas, al no encontrar un empleo, y ver, y consumir este tipo de material audiovisual, dan cuenta de una vida, pues, muy lujosa, muy excesiva, por supuesto, muy compleja, pero hay personas que ante la inseguridad, pues, le apuestan a tener unos pocos años en ese tipo de vida, y eso no es una oportunidad para una familia, y de desarrollo para un país. Ahora, dentro de la economía, el tema empleo, tanto se ha hablado, como decía Juan Rivadeneira, de contar con un nuevo código laboral, que data de mil novecientos treinta y ocho, pero aquí volvemos al punto inicial, decisión política, cómo lograr el entendimiento de todos los sectores, para que contribuyan a la solución del problema, y no buscar favorecer a determinados sectores. Pienso que hay que ir hoy en la en la en la modernidad, y en estos tiempos de comunicación tan rápida, creo que ir directo es lo que funciona, y me parece que hay que dejarlo claro, a quién le preocupa la gente que no tiene empleo, y a quién no le preocupa la gente que no tiene empleo, y eso creo que hay que partir el agua. Me parece a mí que va a ser muy importante el hito que va a ocurrir en las elecciones, porque el gobierno que gane, sea el presidente Novoa, si es que gana una elección, o sea otro, entrará con un golpe fuerte de popularidad, como siempre ocurre cuando se gana una elección, y ahí habrán unos pocos meses iniciales para tomar decisiones menos fáciles, por decir de alguna forma, consumir algo de capital político, y por qué no construir hasta ese momento una, pues no, no, que no, no sé si es una colcha de retazos del código laboral, o un nuevo código laboral, pero sí una solución para las personas que están esperando una oportunidad. En mi opinión, se perdió una gran oportunidad al perder la pregunta sobre el contrato por horas. El contrato por horas reconocía, y en la pregunta era claro, los beneficios adquiridos, no se iba a cambiar de una persona en contrato fijo a contrato por horas, era para el primer empleo, pero aún así hay ideas muy profundas en la sociedad ecuatoriana que limitaron. Ahí ganó la política la politiquería. Por supuesto. Que hizo a la gente que diga no. Por supuesto, porque hoy día, hoy día, miren, si es que pues hay personas que festejan haber ganado esa pregunta, yo me pregunto si es que festejan las personas que no tienen un empleo, y que al menos habrían tenido una oportunidad de tener un espacio por horas, para ganar al menos un ingreso, y llegar a su casa con algo más, pues que simplemente con una carpeta en la cual fue a dejar su currículum a algún lugar. Yo creo que eso es muy importante, y creo que la oportunidad, Miguel, hay que construirla desde estos espacios, ¿Sí? En todos los espacios que participa también la sociedad civil, para que el nuevo gobierno en febrero, porque pasar una reforma laboral en estos meses también hay que ser muy claros. Va a ser muy difícil en la Asamblea Nacional, por temas de tiempo, por tema de enfoque ya en elecciones, pero ¿Por qué no pensar que sea una gran primera medida que tome un nuevo gobierno en mayo próximo cuando se posesione? Claro, el tema pasa en el desempleo que hay ecuatorianos que viven angustias y que prefieren buscar un futuro como migrante y van a trabajar por horas. O sea, ¿Cómo uno entiende? Aquí una población que pudo haber votado por el no, por el trabajo por horas, y que tiene que buscar frente a la angustia de falta de empleo, tiene que buscar otros horizontes e ir a trabajar por horas. Por supuesto, porque tiene que resolverse la vida, y si la opción es tener un trabajo por horas tendrá uno, dos o tres espacios que llenen su jornada laboral y que pueda redondear pues una cantidad interesante que le permita mantener a mantenerse y mantener a su familia. Creo que esa es una realidad que no, que es, nuevamente, no es una opinión, es una realidad que viven muchos ecuatorianos, sí, muchos migrantes en general, y creo que eso hay que aterrizarlo al Ecuador, porque la gran pregunta es, ¿Quién está a favor o en contra de que quien no tenga un empleo pueda tener acceso a uno? Y creo que es una discusión que no hay que perderla, no hay que dejarla, no hay que dejarla suelta, porque a mí no me queda duda, como decía aquel político hace muchos años, no hay mejor política social en un país que una persona tenga un empleo. El hecho de que pueda tener un empleo es quizá la mejor política social y una sociedad que tiene empleo, que genera empleo, da más esperanza, da más oportunidades, crea inversión, y eso creo que crea una suerte de momento para el desarrollo. ¿Y cuánto limita el advenimiento del proceso electoral? Estamos a portas para el desarrollo de estas bases ciertas para la solución a los problemas. En el campo de la economía limita porque muchas personas o quienes desean realizar en algunos casos pues ciertas inversiones esperan un poco a ver qué va a pasar. Y creo que tiene sentido. ¿Quién viene? Es decir, tiene sentido, también hay que entender, no es que es por falta de patriotismo, es también por entender si es que puede funcionar o no una idea. Lo segundo es que todo se enfrasca en la elección. Usted ponía algunas fechas al inicio de esta entrevista, pero si nos vamos un poquito más atrás, en agosto ya son las primarias, o supuestas primarias, que tienen los movimientos y partidos para elegir sus candidatos. Entonces, más o menos en agosto ya sabremos, ¿Sí? Quiénes serán al parecer quienes correrán por la presidencia. Y en septiembre las inscripciones. Y en septiembre las inscripciones para saber hasta octubre quiénes son los que van a estar en la línea de partida. Y después todo será una conversación electoral. Yo creo que ahí también pues habrá que ver y yendo esto de la nueva política, Miguel, el gran desafío que tienen los jóvenes, ¿Sí? Es demostrar no solamente que por su juventud hay una virtuosidad en su participación en política, sino que son mejores que la generación anterior. Y hay que decirlo así. Me da la impresión de que hay una hay un hito generacional importante que está ocurriendo en el Ecuador. Mira, el presidente de la república tiene treinta y seis años. Qué mejor ejemplo de que algo está pasando en el Ecuador. Su gabinete pues en buena parte compuesto de personas jóvenes. La legislatura igual con pues alguna cantidad de personas jóvenes. El mismo aparato del estado con algunas personas jóvenes. Pero me parece que hay un gran desafío que tienen es, por supuesto, el verbo que le puso el gobierno. Resolver, pero además, demostrar que son mejores que la generación pasada. Y eso creo que es algo que vamos a poder con derechos y con decisiones. Por supuesto, porque la discusión de los próximos diez, quince, veinte años será cómo buscan el poder una nueva generación de políticos, ¿Sí? Que son los que estamos viendo en el día a día hoy, en los medios, en las batallas políticas, y creo que eso va a ser muy interesante de cómo pueden demostrar, ¿Sí? Me preocupa mucho que no existan partidos políticos, me preocupa mucho de los valores democráticos de muchos, y creo que ahí es importante entender cómo va a ser su participación. Es posible romper esa dinámica de que haya sólidos partidos políticos, luego de que hace quince años se denostó tanto a los partidos para caer en peores cosas, con movimientos que no contribuyen a la solución a los problemas, y consolidar esto. ¿Cuánto afecta el que no se solucione y haya verdaderos partidos políticos en el Ecuador? Es que la la existencia de partidos políticos, y quizá, por supuesto, este tema, este tema es lo más impopular que uno puede hablar, ¿Sí? Cuando uno mira, cuando la gente califica a los políticos en el genérico, a los partidos políticos en el genérico, pero saquemos esa conversación por un minuto con todo el respeto a la opinión pública, pero entonces, ¿Dónde aparecen los profesionales en la política? Porque la política no es, pues, un hobby, no es un entretenimiento, no es para pasar un rato en la vida. Claro, porque sean verdaderos partidos políticos, y no empresas electoreras que se construyen para hacer negocio de las elecciones. Y en los verdaderos partidos políticos se crean los políticos profesionales, los que hacen una carrera política para administrar después del estado, los que aprenden en el camino y no en la primera línea de vida pasas directamente a ser ministro, sino que hay una carrera, y eso no quiere decir que sea viejo, que sea malo, o que sea poco importante, es muy importante, donde hay partidos sólidos, hay una crisis en el mundo, de acuerdo, pero también hay veces que hay que remar en contracorriente, Miguel, y hay que dar cuenta de la importancia de la sociedad civil, de los partidos políticos, de la organización. ¿A quién responde un jefe de partido hoy? A nadie, a nadie. Hace muchos años, ¿A quién respondía el jefe de partido? Tenía que responder a una comisión interna del partido por sus actuaciones, y se decidían, agúrese de los congresos ideológicos en su momento, para enfocar hacia dónde van los partidos. Eso le daba responsabilidad y profesionalismo a la política, que eso es lo que quiero dejar como un mensaje de fondo, Miguel. Los políticos, la política no es un trabajo, un hobby, ¿Sí? De un momento de la vida, es una profesión, y el político tiene que ser en muchos casos hasta un generalista, tiene que conocer de muchos temas, porque tiene que administrar el Estado, porque cuando llegan las leyes a la asamblea, ¿Sí? Tiene que hablar de muchos temas distintos, de temas penales, de temas civiles, de temas económicos, de temas ambientales, y ahí se va formando, pues, un político que después, en el tiempo, puede administrar el Estado. Y, 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 en los grandes problemas, con un tiempo tan corto, van a quedar y y resueltos, por ejemplo, el tema del seguro social. Es increíble ver cómo perdimos la oportunidad. Recuerde, Miguel, que se conformó una, creo yo, un espacio muy serio de trabajo, con el economista Augusto La Torre a la Cabeza, hace unos meses atrás, y que presentaron un proyecto que ya era un documento para discutir. Documento base. Correcto, con todas las virtudes o todos los defectos, pero ya había un documento que me parece que lo construyeron ecuatorianos que estaban preocupados por ese proceso, y quedó, pues, en un documento escrito, lamentablemente, pero yo creo que hay iniciativas y hay ecuatorianos que sí les preocupan estos temas, y que tienen que ser ellos quienes con responsabilidad y con profesionalismo, pues, intenten marcar una ruta, y que la política, la dirección política tome la responsabilidad de que tiene que entrar esos temas, por más complejos que sean, porque si no, pues, esta creación de expectativas, lo peor que le puede pasar a un político, es crear expectativas, y que después las expectativas lo encuentren a él. Bien, seguiremos hablando de estos grandes temas, porque es importante ir al fondo, y no solo a la forma, la epidermis de los problemas. A Juan Rivadeneira, consultor y analista político, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Encantado, Miguel, muchísimas gracias. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, le recomendamos en Hexa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bon Jurt y Quesos Kiosko presentan. El universo naranja vuelve a tomar forma una vez más. Las estrellas se alinean en perfecta armonía. Con tus latidos, gritos, gritos, gritos y aplausos. Esta vez, la música viene a sanarte, a transformarte.